Solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Yo sí quiero compromiso, ven, 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 ven. ¡Ay, muy bien, muchachones! ¡Que den una vuelta, niñas! ¡Que den una vuelta, niñas! ¡Jujú, tete, hermosas! ¡Se pueden sentar, doncellitas! ¡Caballeros, se pueden sentar, por favor! ¡Ay! ¡Qué emotivos que estamos en el programa! ¡Muy bien! Bien, vieron a mis niñas hablar, las vieron bailar, se han deleitado con estas bellezuras de mujeres que tenemos, pero lastimosamente dos de ellas van... ¡Ajuela! 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 Sí, 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 pero ya, 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 tampoco, tampoco sean tan malas gente, muchachos. Comencemos entonces a ver, pero saben que yo no lo voy a hacer de derecha a izquierda, sino al revés, de mi izquierda a mi derecha. ¡Aries! ¿Qué fue lo que no te gustó de una de ellas? Que está muy callada, no sé, la veo tímida. ¿La ves tímida? La veo tímida. Y es importante que una mujer sea así como salida, como... No tanto, pero más o menos. Más o menos. Un equilibrio. ¿Quién de ellas es la tímida? Acuario. Acuario. ¡Tauro! ¡Tauro! Y ella dijo que aquí había variedad y todo. Tauro, ¿qué fue lo que no te gustó de una de ellas? Bueno, la verdad es que se ve como que busca algo serio. Ajá. Y no voy con eso, pues. A ti no te gusta el compromiso. Tú de plano descartado. ¿Y tú cómo vives? Tú, por ejemplo, tienes una relación y tú, tú allá y yo aquí. No, no, normal, pues, relaciones cortas, en una semana. Relaciones cortas. ¿Y eso fue lo que tú viniste a buscar en este programa? Eso. Bien bonito que me lo estás diciendo, ¿viste? Como para que ellas cojan datos. ¿Quién de ellas pareciera querer tener una relación para toda la vida? Libra. Libra tiene uno. Libra tiene uno. Y acuario tiene uno. Y salen dos. Géminis, dime qué fue lo que no te gustó de una de las cinco. La veo como muy callada. No se expresa mucho. Ajá. No parece ser una mujer así social ni de esas que le gusta vacilar, pues. Ajá. ¿Y a ti te gusta vacilar, pues? Claro. Ajá. ¿Quién de las cinco niñas no es como la vaciladorcita, pues, según tú? Acuario. Acuario. Claro, ella es una mujer seria. Ella vino a buscar un hombre para toda la vida. No, ¿eso qué estás buscando tú? Sinvergüenza manganzón. ¡Cáncer! ¿Qué fue lo que no le gustó de una de las cinco muchachonas que les presento hoy? Bueno, yo la vi como muy callada también. Desde que entró, no sé, no me dio como feeling y dijo algo como que tiene mucho tiempo sola. Entonces, se ve como que, como que pide mucho de uno y las personas son rápidas. Ajá. ¿Y entonces quién es esa? Virgo. Virgo. ¡Ay, Dios! ¡Leo! ¡Qué bonito se te ve ese chaleco! Gracias. Me gusta. Gracias, gracias. Viniste así como semi-formal, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué fue lo que no te gustó de una de las cinco? La timidez que presenta en... La timidez. Para ti es importante que sea lanzada. No tanto así, pero sí bastante pila, que tenga carisma, que sea espontánea, que tenga un poquito de sexapil, digamos así. Sexapil. ¿Quién de ellas no lo tiene? Acuario. Acuario. Dios. Capricornio, dígame qué fue lo que no le gustó de una de las cinco. Bueno, que es muy callada, es Libra. Libra. Ay, 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 ay. Libra dos, Virgo uno. Acuario tiene tres. Finalmente, Pisces. Dígame usted, el caballero de los ojos hermosos, ¿qué fue lo que no le gustó? Estoy de acuerdo con mi pana y a mí me parece que a Libra está bien, pero le falta como que más chispita, pues. ¿Más chispita? Sí, sí, sí. Ok, entonces, Libra y Acuario. Libra, por favor. Ve. Por allí gritan público. Mi amor. ¿Qué le quieres decir tú a estos? Que ninguno quiere nada serio y que por eso es que están solos. ¡Llévese el angelito! Váyase con el angelito. Acuario, vente mi amor. De lo que se perdieron. Angelito las busca y se las lleva para que se vayan cómodas y relajadas. Entonces me queda Virgo, Scorpio y Sagitario. Usajos, yo quiero hacerlo diferente. Así que véndase, por favor, conmigo al centro del escenario. Yo creo que a ti te gustó mi baile. A mí me encantó, si me atrapó tanto que te quiero aquí al ladito mío. Así es. Cuénteme de estas tres chico, Elinas. Bien. Sabes que según la carta astral hay muchos signos que le gustan el compromiso, como es el fuego y aire, y a otros les gusta vivir la aventura loca, tal es el caso de la participante del signo Virgo. Con el sol en su signo, ella es la atrevida, la sensual, la erótica. A ella no le importa el compromiso, sencillamente vive su vida a su momento y después lleva su vida loca. Con la luna en su signo, ella es la tarjetera, mi Caterina. Está pendiente del ingreso de su pareja y si es alto, así te quiero. Ella es la que busca al hombre que la estabilice y que le garantice un buen futuro. El sanitario, con ascendente en Leo, es la que vive con la ilusión, soñando con ese hombre, con ese príncipe, para que la lleve directo a la iglesia. Ella tiene cara, definitivamente, mi gusta. Gracias por darme las fichitas, mi gustavón. Se puede ir para que siga brujando, para que esta noche haya al corazón, definitivamente. Mientras yo presento a los guapos de la noche, comenzamos con Aries. Aries, él tiene 20 años, viene de Caracas, estudiante de Ingeniería Informática. Gauro, 19 años, viene de Caracas, estudiante de Electrónica. Géminis, 20 años, viene de Caracas, organizador de eventos. Cáncer, 24 años, viene de Maracay, profesor de Informática. Leo, 25 años, viene de Maracay, docente. Capricornio, 19 años, viene de Caracas, estudiante de Contravería. Crisi, 19 años, viene de Caracas, estudiante de Psicología. Ay, pero como promete y lleva la libertad de la noche de hoy. Un corte y ya venimos con más de Aries Corazón. Y мне buena la siente que me buscas tanto. No sé, me gusta 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 tanto. Continuamos en el corazón Y bueno, muchachas La venganza es dulce, ¿verdad? Es un plato que se come frío Dos de estos caballeros A dos le sale Serrucho Serrucho con ellos Mi águila no va a botar Porque si mi águila de escorpio bota Se los lleva a todos Así que Virgo, ven Rápidamente Virgo Párese aquí Y dígame ¿Qué fue lo que no te gustó De uno de ellos? Que solamente quieren pura fiesta ¿Solo quieren pura fiesta? Nada, nada serio Nada como para ti, pues ¿Quién es ese que solamente quiere pura fiesta? Tauro Te lo perdiste Te lo perdiste Angelita, llévese a Tauro Gracias, señorita Sagitario La súper cantante De este programa Muy bien Sagitario ¿Para dónde vas? Chica Ay, ven acá Sagitario De todos estos muchachos Que tú estás viendo acá De todas las cosas Que has escuchado Dime qué fue lo que no te gustó A mí me gustó un chico espontáneo Y que no se deja llevar por nada Y aquí hay un chico que dijo Lo que diga mi pana Pisces El psicólogo del grupo Pisces No, bueno Estaba de acuerdo con eso, pues Entonces, bueno Yo voy con la Angelita Ok Bueno Fíjense Lo más importante que tiene este programa Es que nosotros queremos reivindicarnos con el amor Entonces, a mí me parece un momento oportuno Para usted que está en la casa Porque no agarra a su pechugo A su pechuga A su novio A su novia Levanta el teléfono Y dice Yo te quiero Porque, por ejemplo Yo a ti, Venezuela Yo te quiero Tomar acero